¿Qué es una emoción? Seguramente te hayas preguntado muchísimas veces ¿Qué es una emoción? Nosotros sentimos muchas emociones, pero ¿nos hemos planteado alguna vez qué es una emoción? Pues una emoción es una reacción psico-fisiológica de nuestro cuerpo en respuesta a un estímulo que viene dado por un hecho o acontecimiento, por una persona, por un recuerdo, por un pensamiento. Todas las emociones siempre son precedidas de un estímulo. Hay algo que nos provoca alguna de las cinco emociones básicas. Miedo, alegría, rabia, tristeza o amor. Si tú identificas cuál es el estímulo que está provocando tu emoción, quizá eliminando ese estímulo te sientas algo mejor. Y después de cada emoción siempre hay una corporalidad. Cada emoción tiene su propio cuerpo. El miedo, la alegría, la rabia, la tristeza o el amor. Todas las emociones traen un cuerpo y vienen de un estímulo. Te invito a que gestiones tus emociones a través de la inteligencia emocional. Muchísimas gracias. 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 Gracias.